Hola mis amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el mejor pollo rostezado usando la freidora de aire. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Comenzamos haciendo un marinado, para eso en una ollita vamos a poner una taza de agua, junto con un diente de ajo, un cuarto de cebolla, media cucharadita de sal, una cucharadita de consume de pollo, media cucharadita de pimienta negra entera, media cucharadita de azúcar y por último media cucharadita de hinojo, que así es como lo encuentran. Vean, parece como comino pero es un poquito más grande, vean. Tapamos y dejamos por unos 5 minutos. Luego de los 5 minutos vamos a colar. Esto, aunque no crean, huele bien rico. Y de este lado tengo un cuarto de taza de agua fría. Le agregamos una cucharadita de maicena o fécula de maíz. Mezclamos. Y esto lo agregamos a este caldito. Ya que lo disolvimos bien, lo reservamos. Ahora vamos a hacer un sazonador. En un recipiente agregamos 2 cucharadas de sal. Una cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharadita de cebolla en polvo. Una cucharadita de ajo en polvo. Para darle color. Una cucharadita de paprika. Y de último, una cucharadita de mostaza en polvo. Mezclamos todo esto. Y pues aquí tengo el pollo entero. Este pollo pesa aproximadamente un poquito más de 4 libras, que serían unos 2 kilos. No es un pollo tan grandísimo. Vamos a necesitar una jeringa de las que usamos para inyectar el pavo. El marinado ya no está tan caliente. Vamos a meterlo aquí a la jeringa. Y lo empezamos a inyectar al pollo. Esto va a ser para que quede bien jugoso. Asegúrense de ponerle también en las piernas. De este marinado nada más le van a poner el que ustedes sientan que es necesario. A mí me quedó esto porque ya siento que tiene suficiente. Y cómo van a saber que tiene suficiente porque ya el líquido empieza a salir por todos lados. Así que con esto ya está bien. Y del sazonador le vamos a poner por todos lados. En las alitas. Y también en la parte de adentro. Para que no quede desabrido. Y de igual manera, de este sazonador nada más le van a poner hasta que todo el pollo esté cubierto. Y con eso va a ser suficiente. Yo tengo de este hilo que es para la cocina, para los pollos, para los pavos. Y le voy a amarrar las piernitas. Pero pues si no, así las pueden dejar. Y las alitas nada más las voy a poner para atrás. Así. Pasamos el pollo a la freidora. Pero yo la prendí como hace 5 minutos para que no esté tan fría. Ponemos la pechuga hacia abajo. Y la dejamos por 25 minutos. Recuerden la temperatura a 350 Fahrenheit o 180 en Celsius. Y ya que pasen los 25 minutos, le vamos a dar vuelta. Yo me estoy ayudando con estas dos palas. Y este proceso lo vamos a hacer como 4 veces. Hasta que pase una hora 20 a 25 minutos, más o menos. Pues esta ya es la cuarta vez. Vamos a revisar este pollo. Ya en total lleva como una hora 25 minutos. Vamos a revisar la temperatura usando un termómetro. Debe de pasar los 165 Fahrenheit o 75 en Celsius. Si aún le falta, lo pueden dejar unos 10 minutos más. Este pollito ya, ya está. La temperatura llegó a los 180... 187. Así que ya, ya está. Lo dejamos reposar unos 10 minutos antes de partirlo. Para acompañar, pueden hacer un arroz blanco, un arroz rojo, una ensalada de coditos. Yo lo voy a acompañar con papas y pimentones que metí en el horno. Y por supuesto que no nos falten los chilitos. Le voy a cortar de aquí de la piernita. Porque es de las partes que a mí me gustan. El pellejito como está. Bien doradito. Y pues aquí ya lo voy a desbaratar. Porque pues ya voy a servir. Y la pechuga quedó bien jugosa. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar este rico pollito. El mío lo estoy acompañando con pan de elote. Y las verduras que es la papa y pimentones. A estas papas solamente les puse un poquito de aceite de aguacate. Del mismo sazón que usé para el pollo. Un poquito y también un poquito de romero. Y eso les da el olorcito bien rico. Y las metí en el horno hasta que ya estuvieran bien blanditas. Por acá está la piernita. Vamos a darle una buena mordidota. Ahí va. Quedó bien rico de sabor. Hagan de cuenta que están comiendo de esos pollitos que venden en cualquier súper en bolsita. Así rostizados. Así sabe. El saborcito de la carne está bien rico. Y la piel bien doradita. Rica. Rica. No quedó nada de seco. A mí me gusta más este tipo de pollos. Hacerlos en la freidora. Porque en el horno. Lo que pasa que en el horno también queda así doradito. Pero siento que queda menos. Y también se tarda un poco más en estar listo. En la freidora pues estuvo en una hora veinte, veinticinco minutos. Y en el horno a mí se me ha tardado hasta casi dos horas y media. Por ahí. Entonces es más fácil y más práctico en la freidora. De este lado tengo un poquito de pechuga. Quedó buenísimo. Mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que ya son por aquí. Te invito a que te suscribas, quédate a la campanita y regálame tu like por favor. Y nos vemos en la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós. Y no sé qué con antojo hagan este pollito y consientan a toda su familia. Adiós. Adiós.